Música ¿Qué tal mis hermanos? Muy buenos días a cada uno de vosotros. Agradecemos a nuestro Dios que hoy y a esta mañana permite estar en la meditación de su palabra. Desde la ciudad de Guayaquil queremos meditar juntos la palabra de Dios. Busquemos aquí la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorrebos, ¿para qué nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Meditemos en la historia del pueblo de Israel. Dios había permitido levantar a Josué como un líder para que conquiste la tierra de Canaán. Habían pasado el río Jordán. Habían destruido la primera ciudad, Jericó. Los muros de Jericó fueron destruidos por el poder de Dios. Entonces, ellos tenían gran alegría al principio porque habían visto el poder de Dios, la gloria de Dios, cómo Dios le había acompañado hasta el día de hoy. Pero al ver estas palabras de aquí, de Josué, es una palabra de exclamación, de preocupación. Porque después de haber tenido la victoria, ahora ellos se encuentran en una situación difícil. Habían sido avergonzados, habían sido derrotados por un pueblo muchísimo más pequeño que ellos. Punto importante destacar. Primero, ellos menospreciaron al enemigo cuando dijeron, no fatiguemos a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Ellos habían confiado en sí mismos antes que confiar en el poder de Dios y depender de Dios en toda la victoria. En todas las victorias, dar gloria a Dios y no solamente esto, sino poner a Dios en primer lugar. Pero ellos decidieron ir a enfrentar a un pueblo muchísimo más inferior, menospreciando al enemigo. Nosotros, a través de nuestra fuerza, a través de nuestra capacidad humana, no podemos enfrentar ninguna situación si Dios no está en el asunto, si Dios no está con nosotros. Pero no solamente esto fue el problema de la derrota del pueblo de Israel. Había pecado oculto que estaba en medio de la tienda de todo el pueblo de Israel. Por eso Dios permitió que este pueblo, su corazón, como está escrito aquí, el corazón de ellos desfalleció y vino a ser como agua, porque vieron cómo fueron derrotados de un pueblo muchísimo más inferior. Habían fracasado, habían desobedecido a la palabra de Dios. En el verso 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado sobre sus enseres. Aquí una tribu, la tribu de Judá, un tal llamado Acán, había codiciado el manto babilónico. Doscientos ciclos de plata a un lingote de oro de cincuenta ciclos. Él dijo, la codicié y tomé aquí, que está escondido debajo de la tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ellos. Había ahí pecado que estaba oculto. Por eso Dios no permitió la victoria sobre un pueblo muchísimo más inferior. Nosotros a través de esta historia podemos aprender, cuando hay pecado oculto en nuestro corazón, no podemos llevar a cabo una buena vida cristiana. Dios que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, no podemos pasar por alto, pensando que Dios no nos ve en nuestro corazón ni en nuestros pensamientos. Y pretender llevar a cabo una buena vida cristiana, sabiendo que hay pecado oculto en nuestro corazón. Hasta que no confesemos nuestros pecados a nuestro Dios, a nuestro Señor. Nosotros no podemos llevar a cabo una buena vida cristiana, ganando almas para el Señor, predicando a muchas almas, porque hay pecado oculto. Dios dijo al pueblo de Israel, pues no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos verán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni destruiréis el anatema de... Si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Hasta que no fuera a destruir el anatema que había en medio de ellos, Dios dijo que no podían tener victoria sobre sus enemigos. Nosotros, pues, en la vida cristiana también, como codició Acán, de la tribu de Judá, somos tentados, somos atraídos por el pecado. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra. El Señor nos enseña a través de su palabra, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero la Biblia dice, Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar, aquí, palabra muy importante, fiel es Dios. ¿No? Él, toda tentación es humana, pero Dios es siempre fiel. Nuestro Señor Jesucristo, Él también fue tentado, en el monte de la tentación, San Mateo, capítulo 4. Él dijo, escrito está con la palabra, escrito está, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, solamente a tu Dios servirás, solamente a Él adorarás. Él, a través de la palabra, pudo resistir, y el diablo pudo huir. Y nosotros, de igual manera, Dios nos ha dejado su palabra. En Hebreos, capítulo 4, versículo 15, también aparece una hermosa palabra que está escrita así. Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Él compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado también en todo, pero sin pecado, explica la Biblia. Volviendo al pueblo de Israel, hasta que el pecado no fue destruido en un valle que se llama Valle de Acor, tenía que ser destruido todos los enseres, los animales, la familia, hasta que no fue destruido, ellos no volverían a tener otra vez la victoria. Nuestro Señor Jesucristo destruyó el pecado en la cruz una vez para siempre. Él dijo, Mi alma está turbada hasta la muerte. El pecado que fue destruido fue en el valle de Acor, el pueblo de Israel. Por eso Acor también significa perturbación. Allí fue destruido el pecado por completo de Acán y todos sus enseres, para que el pueblo de Israel pueda otra vez tener victoria. Nuestro Señor Jesucristo, hemos dicho que, y sabemos todos que, destruyó el pecado una vez para siempre en la cruz a través de su sangre preciosa, para darnos salvación y dar vida eterno. Y Él no quiere que otra vez sus hijos vuelvan a estar en el pecado. Vuelvan, volvamos a tener pecados ocultos en nuestro corazón. Y esos pecados ocultos en nuestro corazón no permiten que estemos llevando a cabo una buena vida cristiana. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Señor, como hemos aprendido en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, fieles Dios, si confesamos nuestros pecados, también en 1 Juan 1, 9 dice, fieles Dios, si confesamos nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados, los pecados que están ocultos en nuestro corazón. Y Él nos perdonará una vez más nuestros pecados para poder llevar a cabo una buena vida cristiana y tener una correcta relación con Dios. Por lo demás, hermanos, que tengan un excelente tiempo y que sigan siendo bendecidos por el Señor. Hasta pronto.